Hola, ¿qué tal, amigas de Mérida? Pues, ¿qué creen? Que ya llegué a Mérida. Miren, ya estoy sentada aquí en estas sillitas, que son muy típicas. Estoy aquí platicando con mi hermanita Lulu. Ya estamos bien listas para atenderlas a todas ustedes. Mañana empieza la expo. Acuérdense, vamos a estar en el siglo XXI, el día 26 al 29 de noviembre. No falten, amigas. Ahí voy a estar con todas ustedes, tejiendo. Las quiero conocer. Discúlpenme que vengo un poquito indispuesta, pero es que vengo del avión, amiguitas. Ya fui a comer panuchos, ¿cómo ven? Está riquísimo, me encantó. Estoy aquí en el parque principal y estoy bien contenta. Está muy bonito. Gracias por todos sus comentarios. Pero quiero que me manden más, amiguitas, porque quiero ir a conocer y no sé para dónde ir. Entonces, acuérdense, las espero del 26 al 29 de noviembre en el Centro de Convenciones siglo XXI. Ahí nos vemos. Y ya llegué a Mérida, amigas. A ver, para mis amiguitas de otras partes que no conocen Mérida, les voy a dar un pedacito, les voy a enseñar un pedacito de todo lo bonito que yo estoy viendo aquí en este parque. Vean qué bonito estamos viendo aquí. Ahorita nos vamos a subir al Turibús para ver todo el Paseo Montejo y todas las bellezas que hay aquí en Mérida. Vean qué padre. Estoy disfrutando muchísimo de todo esto. A mis amigas de otras partes, de otros países de Europa, las invito a que visiten. Esto está hermosísimo, es espectacular. La gente es lindísima. Y bueno, yo ya me quiero quedar aquí. Yo ya no me quiero ir, amigas. Me quiero quedar, ya quiero ser parte de Mérida y espero conocer a todas mis amigas. Acuérdense, todas mis amigas que viven cerca de aquí, vengan, vengan conmigo, vamos a tejer. Acuérdense que traigo la venta de todos mis estambles de la revista nueva. Sí, pues ahí nos vemos, amiguitas. No falten.